Amaneció y parecía que al fin entendíamos que no había que salir de casa. Avenidas principales de distritos como Jesús María, Cercado de Lima, San Juan del Urigancho y Ventanilla, se veían así desde lo alto, sin movimiento, poquísimos vehículos. Estamos sobrevolando la capital para mostrarles desde lo alto, como el bus de Lima, si se está acatando o no el estado de emergencia en este segundo día, luego de que el gobierno decretó estas medidas restrictivas del tránsito vehicular y peatonal. Calles vacías, son imágenes que quedarán para la historia de un país que acató el estado de emergencia para que el coronavirus no se expanda. Mi mayor agradecimiento a nombre de todo el gobierno y de todos los peruanos, porque el Perú ha entendido el mensaje. Muchas gracias Perú generoso, muchas gracias Perú solidario, porque hemos visto que la gran mayoría ha entendido el mensaje y se ha quedado en su casa.